Bueno, espero que estéis disfrutando de este pequeño arco en el tema de la explotación, vuelvo a poner otra vez las comillas, de las artistas del Annie Song. Y bueno, hoy vamos a hablar de esto. Efectivamente, la protagonista del día de hoy es Tomori Kuzunoki, la que hace de Setsuna Yuki en Love Life Nijigasaki. Y para poneros un poco en contexto, se ha anunciado el cuarto live de Nijigasaki para el fin de semana que viene. Este no, el siguiente, creo que es 25 y 26 o 24 y 25, sábado y domingo de la semana que viene. Van a hacer el cuarto live. Esto implica que Tomori Kuzunoki tiene que bailar, obviamente, porque de esto va Love Life. Y de eso trata la actuación y la interpretación de Setsuna Yuki, ¿ok? Ahora, quizá muchos no lo saben, otros quizá sí, otros quizá se han olvidado, otros quizá piensan que está mejor. Pero me gustaría hablar del avance de salud que ha tenido Tomori Kuzunoki. Para mí, mucha gente los habla que me siga por mis redes sociales. Tomori Kuzunoki es de mis artistas favoritas, por eso la menciono mucho, porque tengo mucha información, la sigo en el día a día. Y vamos a aprovechar ese conocimiento para poder informaros un poco de lo que estamos, entre comillas, preparados para ver en el siguiente live del fin de semana que viene. Vale, se habló de la situación de Tomori, ¿vale? He recopilado unos pequeños actualizaciones de su blog en el que habla de su condición de salud. No sé si los he cogido todos, pero sí que es verdad que hemos pillado unos cuantos. Este es de 2021 y pone, muchas gracias por contar, obviamente es una traducción del español, japonés, del traductor. Esto está en japonés, esto no está ni en español ni en inglés, pero bueno, con esto nos podemos actualizar. Abril de 2021, muchas gracias por contar siempre con el apoyo de Tori Kuzunoki, que es Tomori, que está mal traducido. Este es un informe sobre la condición física actual de Tomori Kuzunoki. Los médicos nos han diagnosticado que se realiza ejercicio con grandes movimientos como la danza, justo lo que tiene que hacer en Love Life que es bailar, porque en sus demás proyectos no lo hace, ¿vale? Ahora mismo en Love Life es el único que supone hacer este tipo de acciones físicas. Como la danza, dependiendo de su constitución innata, se encuentra en un estado en el que es probable que ocurra dolor y entumecimiento en los músculos alrededor de la articulación. Continuaremos prestando la máxima consideración para que no aparezcan síntomas y continuaremos nuestras actividades con la cooperación de todas las partes interesadas. Continuaremos con el tratamiento para que podamos operar en perfectas condiciones, por lo que esperamos que todos puedan vigilarlo con calidez. En el futuro, gracias a Tomori Kuzunoki, Sony Music Artist. Vale, hace tiempo ya se anunció que Tomori no estaba muy bien de la espalda, que no estaba muy bien de los huesos en el sentido de, ya sabéis cómo es Setsuna Yuki, el papel que interpreta, que es mucho de meter ahí patadones. Entonces, Setsuna representa el fuego, la energía, la destreza, y es un poco pues justo lo que Tomori está un poco limitada por temas de salud, porque en su momento ya hemos visto que lo hacía estupendamente. Como por ejemplo la de I Like It, de Setsuna Yuki, que hizo un gran papel que está muy chulo, Chase en sí, bueno en general, está muy interesante. Y vamos a seguir viendo cómo continúa la actualización con el tiempo de los blogs respecto a su condición física. Ok, entramos en el 6 de mayo. Muchas gracias por apoyar siempre el Off-Life Nijigasaki con Skuraidoro Club. Como resultado de consultar con la persona y su oficina en función de la condición del cuerpo durante mucho tiempo sobre el papel de Yuki Setsuna, Kuzunoki Tomori del Club de Isles de la Escuela Nijigasaki, se llevará al tercer live, era en esta situación, que ahora va a venir el cuarto, aquí estábamos hablando ya del tercero, se llevará a cabo el 8 y 9 de mayo, tal. Se interpretará en una forma que reduce ligeramente el número de canciones a interpretar. Básicamente, Setsuna Yuki ha sido enerfeada, gracias a Dios, no me estoy quejando de esto, gracias por su comprensión y comprensión. Esperamos verlos juntos, incluido el propio Kuzunoki y todos los miembros de Nijigasaki, tal, proyecta de Amore Vivo, Nijigasaki, Kakuskori, Sony Music Artists. Es decir, para el tercer live ya se anunció que Setsuna Yuki no iba a ser un papel mega interpretado perfecto, por el hecho de que la salud de Tomori podía correr riesgo. Entramos ya en algo más reciente, que es el 3 de septiembre del año pasado, muchas gracias por contar siempre con el apoyo de Tomori Kuzunoki. Nos gustaría informar sobre la situación actual con respecto a la condición física de Tomori Kuzunoki, quien hizo una presentación el 18 de abril de 2021. Un médico me ha diagnosticado que si realiza su movimiento grande como la danza, dependiendo de tu constitución innata, estás en un estado en el que es probable que ocurra dolor y entumecimiento en los músculos alrededor de la articulación. Y hemos prestado la máxima consideración para que no aparezcan los síntomas y hemos continuado las actividades con la cooperación de todos los involucrados. Pero después de la actuación con danza continua tenía un dolor intenso. Por lo que estoy entendiendo, después del tercer live, que dijeron que la iban a nerfear y tal, que iba a hacer menos papel, iba a actuar menos, os iba a forzar menos, no fue suficiente en el feo y la cosa se ve que fue un poquito a peor. Después de eso realizamos un nuevo examen detallado, pero nos han diagnosticado dificultad para suprimir los síntomas, siempre y cuando continuamos haciendo un ejercicio con grandes movimientos, básicamente. Si continúa ejerciendo el papel de baile de un concierto del Off-Life Nijigasaki, la cosa puede ir a peor. Será una decisión verdaderamente dolorosa después de recibir este diagnóstico, pero me gustaría informarle que nos abstendremos de operar sus actividades y todo el contenido en el que participe en el futuro con respecto a los bailes que requieren un movimiento significativo. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar a todos los que nos apoyan y a todos los involucrados, pero le pedimos su comprensión, cálida, vigilancia. En el futuro, gracias Tomori Kusunoki, son niños y que artistas. Este es el siguiente, este es el último, este está publicado recientemente, hace unos días. Aviso sobre Tomori Kusunoki como Yuki Setsuna. Muchas gracias por apoyar siempre el Off-Life Nijigasaki. Este blog es en base a que se ha anunciado el cuarto live de Nijigasaki. Como el resultado de consultar con la persona y su oficina en función del estado del cuerpo durante mucho tiempo sobre el papel de Setsuna Yuki, Tomori Kusunoki, Nijigasaki, amor en vivo, los live básicamente, además del contenido y la dirección del evento, actuaremos en una forma que reduce el número de canciones y la actuación a los eventos en vivo relacionados con la serie. Gracias por su comprensión, Sony Music Artist. Básicamente, han vuelto a decir exactamente lo mismo que cuando se iba a hacer el tercer live, y ya vimos que no fue suficiente el nerfeo. Ahora, ¿podrán nerfearla mejor para que no acabe tan mal del cuerpo? A ver, aquí quería llegar yo a una cosa para que veáis la situación, porque quizás sí, es su blog, ¿vale? Es el suyo, es el real. Pero voy a enseñaros algo para que lo veáis con vuestros propios ojos. Vale, no hay que ver más. Aquí podemos ver, ¿vale? Los conciertos que hace Tomori Kusunoki, que por cierto son espectaculares, esto lo hace sentada. Obviamente, lo hace sentada por el bien de maximizar su bienestar, su condición física, su salud, pero que a la vez pueda seguir los conciertos y podamos seguir disfrutando de su música y de su voz y de su cante. Dada la situación. Tomori Kusunoki no se limita mucho. Ya veis, puede hacer perfectamente cualquier tipo de conciertos estando sentada porque lo entendemos, porque es normal y cada uno lo hace de una manera. Cada uno tiene sus maneras. Por ejemplo, Aina Suzuki o a Karikito hacen sus conciertos de pie, caminando por el escenario y tal, pero si Tomori no puede, pues no se puede y ya está. Le han dado un toque diferente, sí que es verdad que se han aprovechado, entre comillas, de esa situación y hacer unos conciertos más centrados en lo visual, unos cambios de cámara, efectos de cambios de color, quizá una versión acústica en según qué situación entra mejor a la canción original, por el simple hecho de que entra mejor ya que está sentada y bueno, eso ha hecho que según qué canciones ganen más también. Eso también, por una parte hay que mirar, hay que ser positiva, hay que mirar cada uno por su propio plato y cómo se puede mejorar según qué situaciones y en eso la verdad es que han hecho un gran trabajo. Tomori Kusunoki tiene, por cierto, dos discos, uno de ellos es con unas versiones acústico-jazz y ahora hace poco con el que sacó The Narrow también sacó otro disco en el que también toca este estilo y es un estilo, pues, diferente, que también están muy bien las novedades y la verdad es que está muy interesante. Ahora, en sus propios conciertos está de pie, pasar de estar sentada a tener que hacer actuaciones bailando, es bastante cambio, porque no es ni de pies bailando y bailar ya sabéis cómo va la situación y ya no es el día ese que tiene que ir a hacer el concierto. Contemos los ensayos que son muy arduos, tienes que ensayar, tienes que ensayar con las demás chicas, con tu grupo, tienes que tener una conexión, una coreografía y todo eso, ya no es sólo el día que vas a actuar, tienes que ensayar y en los ensayos también tienen que tener mucho cuidado. Obviamente no tienes que dar tanto en un ensayo que en un concierto. Y van a ser dos días, ¿vale? Van a ser dos días, así que veremos cómo acaba la situación. Quería comentar esto. Ahora, me voy a ver dónde me puedo poner, dónde me puedo poner para que no se me vea... Aquí, aquí parece que entro bien, aquí parece que entro bien, aquí parece que no molesto. ¿Qué decir? Fuera de la situación, que sí que da mucha pena y es una cagada horrible. Ni llegas aquí, son muchas. Antes eran nueve, ahora son más y eso pues da pie a poder tener más contenido y que no se note tanto que Setsuna tenga que ser, entre comillas, un poquito más opacada y que aparezca menos. Para los que sepan un poco más y que estén más metidos, porque yo sí que es cierto que no he estado muy metido en el tema de las subunis, porque sé que Aqua también ha hecho conciertos de Ciaro, aún ha hecho conciertos de Gittikis. Creo que de Niigasaki también ha habido conciertos de subunits, tengo entendido, y aparte del 1, 2 y 3 de los conciertos de Niigasaki, y en teoría, Azunalan, que es el que está compuesto por Kaori, Aguri y Tomori. Si ha habido conciertos de Azunalan, supongo que Tomori también habrá hecho su participación, ahí no ha habido ningún comentario en ningún blog, pero ahí deduzco que también habrán tomado precauciones en el caso que se haya hecho. Repito, esto no lo sé a ciencia cierta, si alguien lo sabe, pues que me lo diga, sin ningún tipo de problema. Y bueno, el concierto es... Vamos a tener Niigasaki ahora bastante. El concierto es el fin de semana que viene, sábado y domingo, que seguramente se pueda ver echándole unos dineros, se pueda ver en directo o offline, pero se pueda ver entero. Y tendremos en abril la segunda temporada también del anime. O sea, tenemos ahora concierto y segunda temporada. Que la segunda temporada del anime, bueno, pues ahora que estamos más por aquí, pues la veremos, la analizaremos. En el tema del anime de Niigasaki, pues siempre se me ha acabado quedando un poco colgado, pero ahora quiero hacer bien las cosas. Lo que hice en su momento fue, me acuerdo que hice análisis y reaccionar a los primeros capítulos, quizás lo hacemos un poco de todo, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Tengo ganas también, porque ahora vamos a tener a... Ahora en la segunda temporada no solo vamos a tener a las nueve, sino que vamos a tener a Lanzu, vamos a tener a Mia Taylor y vamos a tener a Shioriko, que es la que hace de Moeca Kuisumi, que también le tengo una alta estima, la que hace de Mia Taylor también, que aquí es Shushu, Shuu, que la llamo yo, o sea, yo la llamo Shushu, porque se llama así en Instagram, y bueno, hay ganitas de ver un poco todo en sí, porque ya no solo es continuidad de contemporáne Niigasaki, vamos a ver a las de siempre, sino que también va a haber novedades, y ver a Moeca en un anime de Love Life, ya sabemos que está en Love Life desde hace tiempo, ya subí un vídeo yo cuando se anunció en su momento, pero ver a Moeca en Love Life, en un anime ya de por sí integrada, aparte de los juegos, en Twitter, y en el lore, en los conciertos y tal, me hace muy feliz, recordemos que Moeca pues tiene ya un recorrido, sobre todo es muy conocida Rebo Starlight, haciendo de la señora Banana Ice, la señorita Banana, y bueno, esperemos que Dai Banana también dé una buena actuación en Love Life, o sea, que me hace ilusión, y bueno, iremos viendo un poco todo. Quería comentar lo de Tomori, Tomori para mí es una de las artistas que más me gustan, y también mucha gente de aquí le encanta a Love Life como a mí, y también a Niigasaki tenemos que darle mucho apoyo, y lo de Tomori espero que se lleve con cuidado, ya iremos viendo, ya actualizaremos a ver qué ha pasado con esto, pero simplemente, onegai si más. Nada más, nos vemos como siempre, de aquí poco, pronto más, y mejor, si es que ya no tengo nada más que decir, que no hace falta que lo diga, se ha entendido. Gracias. Gracias.